¿Así que quieres tener un organizador de ítems automático como el que tengo aquí detrás? Ok, te enseño cómo. Lo primero que vamos a necesitar son unos cuantos cofres dobles uno al lado del otro. Para este ejemplo voy a hacer unos 7 cofres de largo y una fila extra por encima. Detrás de estos cofres, apretando Shift y apuntando a cada uno, le vamos a poner una tolva. Ahora a un bloque de distancia vamos a poner una hilera de bloques sólidos que más les gusten. Y por enfrente de los mismos le vamos a poner antorchas de redstone. Por la parte de atrás vamos a poner mirando hacia el bloque un repetidor a cada uno. Y una vez lo tengamos ponemos la última hilera de bloques por detrás. Y terminamos con una hilera de bloques por encima cubriendo desde las antorchas hasta los repetidores. Encima de la primera hilera de bloques vamos a poner comparadores mirando al lado contrario de los cofres. Listo los comparadores, terminamos de completar la superficie con redstone de esta forma. Y casi lo tenemos. Ahora debemos de poner una hilera de tolvas todas mirando hacia los comparadores. Y vamos a poner un bloque temporal en una de las puntas con un cofre por encima. Sacamos el bloque temporal y hacemos una hilera de tolvas mirando hacia el cofre. Y al final vamos a expandir uno extra, donde vamos a poner otro cofre. Si lo vemos por acá, el cofre de la izquierda va a ser por donde metamos los ítems. Y el de la derecha nos sirven para los ítems que no tengan un lugar en el almacenamiento. Ahora vamos a decidir que van a guardar en cada uno de los cofres. Y para ello van a necesitar un ítem que no quieran almacenar o mejor aún, lo pueden renombrar. Y tienen que colocar 4 de estos ítems en estos lugares de cada tolva. Teniendo todo listo, ya podemos designar qué ítem vamos a almacenar. Por ejemplo, este vamos a poner unos diamantes, seguido unas esmeraldas y, por qué no, algo de madera. Como ven, estoy metiendo 41 ítems de cada uno. No omitan este detalle. Una vez tengan todos los ítems designados, ya tendríamos un ítem sorter como la gente. Solo quedaría poner todo lo que querramos almacenar en este cofre y se va a estar organizando automáticamente. Y todo lo que no tenga un lugar designado va a quedar en este último. Como ven, cada ítem que pusimos fue a su respectivo cofre. Así que espero que les sea de utilidad este tutorial. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.